Voy a confesar que el último celular, porque se me rompieron tres, el último he recibido, no pregunten más, un atentado. El coronavirus ve el celular de Julio y sale corriendo. Mirá, vamos a decir la verdad, Julio llegó copeteado un día a las 3 de la mañana a casa y la mujer le revolió el celular y se lo rompió. Vamos a decir la verdad, Julio. Me parece que le pegaste en el palo. Ahí nomás, ¿no? Ahí es.